bienvenidos bienvenidas amigas amigos mi nombre es teresa y gracias a dios un día más estamos aquí para ver tu lectura antes de comenzar vamos a canalizar un mensaje del oráculo de los ángeles de la atlántida para ver con qué mensaje arrancamos hoy tu lectura vamos a ver el arcángel Tazquiel Tazquiel es consciente del profundo nivel de compasión que irradia desde tu corazón en este momento el oráculo de la compasión es una de las influencias vibracionales más elevadas de entre las 44 representaciones de estos oráculos y sólo se escoge cuando hay una noción formulada en el momento presente en el individuo que ruega algo al oráculo se debe esto a que percibes la profundidad de la compasión emanando de ti mismo en este momento mientras apartas el sufrimiento de otros o tienes necesidad de desarrollar esta cualidad conmovedora en relación con el yo o con otro te encuentras donde te encuentres independientemente de la mirada de situaciones que tu vida pueda estar revelando al de saber que el ángel del amor sagrado te está respaldando y está dirigiendo el rayo cósmico de amor y compasión incondicionales a través de ti esta es una llamada elevada y sólo se da cuando la persona está debidamente preparada para la acumulación de bendiciones o para sentir compasión por una virtud bendita fíjate en la vida de los santos por ejemplo que te enseña su santidad el dalai lama a través de su compasión bueno pues este ha sido el mensaje del arcángel zaciel para ti en el día de hoy y ahora vamos a comenzar tu lectura pero antes quiero decirte algo al final cuando termine la lectura te voy a enseñar una oración de metafísica muy potente muchos me conocéis que me seguís hace tiempo y sabéis que yo soy maestra en metafísica y algunas veces os hablo de cosas de metafísica bueno pues os voy a enseñar una de una oración y os voy a enseñar también hacer un tratamiento para que vuestra vida evolucione y para que haya cambios importantes y os vayan bien las cosas lo pongo al final porque mucha gente sólo está interesada en escuchar la lectura de cartas vale así que los que estéis interesados en la oración pues al final de la lectura os voy a dar la oración y ahora comienzo tu lectura viendo trabajo y el tema dinero la economía vamos a ver acontecimientos más próximos y después vemos el tema sentimental 7 de espadas 2 de bastos y la carta del sol mira hay alguien por aquí que está como queriéndote poner la zancadilla para que no avances para que no prosperes para que no evoluciones alguien que te tiene envidia alguien que puede estar en tu centro de trabajo y esta persona es va a usar todas las herramientas que tenga a su disposición para hacerte daño para que tú no avances pero tú no entres en polémica porque porque tienes aquí dos energías maravillosas un dos de bastos y la carta del sol y esta persona que esté con malas ideas o que esté difamando o esté con habladurías para desprestigiarte o para algún rollo de estos no te preocupes porque esa persona el daño que haga le va a venir de vuelta multiplicado tú no tienes que hacer nada ni te tienes que enfrentar a esta persona ni nada tú deja la justicia divina que siempre siempre existe la justicia divina y lo que das recibes así que no te debe de preocupar pero sí que las cartas están avisando que hay una persona que está actuando por detrás sobre todo porque a lo mejor es una persona que es bastante cobarde y bueno es una persona que no ha conocido el éxito una persona que es bastante fracasada vale pero como te estaba diciendo deja que la justicia divina actúe no le desees ningún mal todo lo contrario cuando alguno de vosotros os esté molestando a alguien nos esté haciendo alguien daño dale la bendición de la siguiente manera el nombre de la persona fulanito de tal fulanita de tal que dios bendiga tu bien porque cuando decimos que dios te bendiga estamos bendiciendo el bien y el mal de esa persona que todo el mundo tiene bien y mal entonces tú bendice el bien en esa persona que dios bendiga tu bien esa persona no te volverá a molestar jamás en la vida jamás fíjate qué sencillo es muy sencillo bueno energía de los devastos opulencia abundancia vas a juntarte o vas a buscar colaboradores que te puedan ayudar en algo que tú tienes planeado o en algo que tú tienes pensado pero esto te va a traer abundancia lo que vayas a hacer con otras personas en colaboración en cooperación con otras personas te va a traer mucha abundancia incluso si tú estás pensando poner una empresa poner un negocio eso se va a expandir se va a hacer muy grande vas a coger como buena fama algo de eso porque además figúrate figúrate la con la carta que te acompaña en tu futuro próximo el sol que te está diciendo el sol ya el sol por si es fuente de vida no pues imagínate esta energía rebosante de salud de bienestar de dinero de alegría de éxito de progreso de inteligencia para poner cosas en marcha vas a tener una buena constitución física y también viene mucha felicidad en tu entorno en tu en tu casa en tu hogar por lo tanto por eso te decía que viendo las cartas que habían salido después de este siete de espadas que no te deberías de preocupar de esa persona que intenta hacerte daño por envidia continuamos la carta de la luna la carta de la sacerdotisa y el rey de copas puede que tú tengas alguna duda o tengas algunos miedos o tengas alguna preocupación por algo que tienes que resolver y no sabes cómo resolver y aquí esta carta de la sacerdotisa te está diciendo que acudas a un profesional que te va a sacar de dudas que te va a ayudar si tienes que organizar documentos si tienes que pedir alguna alguna especie de subvención o tienes que arreglar papeles documentos que te los haga un profesional vas a estar en un mejor puesto de trabajo te llega una mejora importante en tu puesto de trabajo a los que estáis actualmente trabajando vienen unos cambios porque aquí también se ve firma de documentos puede que firmes un nuevo contrato de trabajo 10 de copas la carta del sumo sacerdote el 4 de espadas alegría en tu entorno en tu familia felicidad las cosas van a estar digamos que bastante bien para ti que no te tienes que estar preocupando tanto como te estás preocupando vale entonces las preocupaciones lo único que te pueden traer por las preocupaciones son de pensamientos que estamos todo el día con la cabeza pensando en cosas y en situaciones que nunca llegan a suceder nos preocupamos por cosas que nunca llegan a suceder por lo tanto para un poquito tu mente porque eso me está diciendo este 4 de espadas que tienes que parar un poquito esos pensamientos que lo único que vas a conseguir es bueno pues estar tú anímicamente pues de bajón entonces frena un poco eso te dice que descanses porque esto te puede llevar a tener un poco de ansiedad entonces te dice que te tomes las cosas con calma con tranquilidad y sobre todo que no des tantas vueltas a la cabeza y también te habla que tengas control con los gastos que controles un poquito más los gastos de acuerdo la carta de los enamorados la carta del juicio la carta del loco vas a hacer alguna actividad te vas a apuntar a lo mejor algún deporte de riesgo o alguna actividad así de riesgo algún viaje de aventura o alguna cosa de esas mira la carta de los enamorados es que tú vas a hacer una unión con otras personas vas a hacer una asociación para poner no sé algo algo que quieres hacer lo vas a hacer en conjunto con otras personas mira ten en cuenta que ahora mismo tenemos tres arcanos mayores seguidos los enamorados la carta del juicio y la carta del loco esto le da como mucho mucho peso a la lectura entonces la carta del juicio que te está diciendo pues que va a ser exitoso esa unión comercial que tú vayas a hacer hay un cambio de situación en tu vida viene un cambio pero que este cambio te trae popularidad fama que va a coger fama o ese negocio que tú vayas a poner va a haber un buen desarrollo sobre todo vas a desarrollar unas ideas formidables vas a crear o vas a formar un grupo de trabajo muy bueno así que bueno pues viene viene una etapa bastante bastante fructífera y bastante positiva lo que es en el en el tema laboral vienen bastantes cambios y ahora vamos a ver el tema sentimental para las personas que estáis en este momento en una relación de pareja vamos a ver acontecimientos más próximos tenemos un 10 de bastos tenemos un 2 de oros y tenemos aquí la carta del mundo mira esta energía del 10 de bastos es que tú estás agobiado estás agobiado por un exceso de obligaciones por una carga fuerte de obligaciones de trabajo puede que tú seas una persona que te das mucho a los demás o a tu familia y quieres agradar a todo el mundo y no puede ser no puede ser o las expectativas de los demás tú estás ahí para cumplir sus expectativas y te digo desde ahora mismo que no porque la carta del 2 de oros esta energía te está diciendo que tienes que entrar en balance y en equilibrio si no te va a pasar factura esto te va a pasar factura en tu cuerpo físico porque vas a tener estrés porque vas a tener algún tipo de dolencia por esa carga de trabajo y por ese querer agradar a todo el mundo es imposible tienes que pensar más en ti se te ha olvidado ¿verdad? sí creo que sí que se te ha olvidado que tú eres lo más importante y cuando digo lo más importante es que eres lo más importante mira si tú estás feliz y tú estás bien si tú estás en armonía tú vas a hacer felices a todos los que tienes alrededor pero si tú no estás bien no vas a hacer felices a los demás por eso te digo que es muy importante que tú estés bien y que entres en balance y en equilibrio la carta del mundo es un ciclo que hay que cerrar para abrir otro nuevo cada uno de vosotros sabréis lo que tenéis que cerrar y con lo que tenéis que acabar y con lo que tenéis que terminar llevar esto a vuestra situación personal ya que estamos con una lectura general ¿vale? vienen recompensas vienen objetivos que vas a realizar vienen muchas cosas vamos a seguir viendo las siguientes cartas a ver cómo se va a ir desarrollando pero algo tienes que cerrar y tienes que terminar con algo vamos a ver el as de copas bueno importantísimo que ha salido ya aquí que hay amor en la relación porque hasta que nos salen las emociones los sentimientos no me quedo tranquila entonces aquí ya ya veo que hay una relación que está basada en el amor y que va a haber un viaje va a haber un viaje pero un viaje que vais a hacer en conjunto la familia no es que tú lo hagas solo con tu pareja no hacéis un viaje en conjunto con hijos con familia y te llega un dinero puede que sea un dinero que estás esperando que te han prestado o que tú prestaste que tú prestaste y ahora te lo devuelven o una ayuda que hayas pedido o alguna algunos es que llega un tipo de jubilación una subvención una ayuda de algo un préstamo porque bueno alguno puede que hayáis pedido un préstamo y llega ese dinero para bueno pues adquirir un inmueble una casa un terreno algo vale la carta del ermitaño la carta del ermitaño esta energía me está diciendo que que dediques algún corto espacio de tiempo a entrar en meditación y en silencio contigo misma contigo mismo para digamos encontrar la paz encontrar el equilibrio encontrar el sosiego eh importantísimo de acuerdo bueno seguimos mira tienes la carta del sol el sol fuente de energía sin el sol no habría vida por lo tanto eh se va a manifestar muchas cosas muy positivas pero es que encima tenemos el dos de copas que me está hablando de una relación larga y duradera en el tiempo con amor por parte de los dos y cualquier obstáculo cualquier dificultad que surja dentro de la relación dentro de la pareja vais a solucionarla desde el amor porque estáis unidos y porque estáis con esa energía del amor que es el amor es lo que mueve el mundo es la energía que mueve el mundo y este cuatro de oros que me está diciendo pues la compra de una casa la compra de un inmueble que vais a ver hecho realidad muchos de vuestros sueños eso es lo que está diciendo esta energía del cuatro de oros posesiones materiales la compra la adquisición de cosas materiales puede que algunos pues hagáis cambio en vuestra casa de decoración compréis muebles pero vais a adquirir cosas vais a tener ese dinero para hacer compras continuamos vamos a ver personas que no tenéis ahora mismo una relación de pareja acontecimientos más próximos vamos a a ver acontecimientos cuatro de espadas la carta del sol y la carta de la emperatriz bueno puede que esté saliendo de una convalescencia de de que has estado un tiempo mal o has pasado por alguna operación o algo y estás en ese en ese momento de de convalescencia de reposo de quietud de de tranquilidad de no tener así tampoco mucha actividad de salir de entrar de hacer cosas sino es un periodo de descanso de de estar o en reposo o que tú has decidido a lo mejor también darte unas vacaciones o darte un tiempo para ti y de descanso que también eso está muy bien y se nos olvida muchas veces hacer ese paréntesis ¿no? pero bueno este cuatro de espadas nos habla bueno de esa de esta etapa de descanso claro también nos habla lógicamente de la soledad porque estamos viendo que no no hay una relación no hay una pareja entonces es un tiempo de soledad o de meditación también la carta del sol pues la carta del sol aquí tenemos muchas cosas positivas con esta con esta carta del sol buena salud recuperación de la salud si has estado con algún proceso de alguna enfermedad o algo pues esto se acaba llegar la buena salud y el bienestar y disfrutar de alegría y progresar avanzar evolucionar por lo tanto vas a estar muy bien aunque de momento no estés enamorado no estés enamorada no tengas una relación pero también es muy importante estar feliz estar alegre estar en paz y tener los medios económicos para disfrutar de las cosas buenas que tiene la vida y aquí parece que te va a llegar esos medios económicos porque mira la energía de la emperatriz es una energía de abundancia es una energía de prosperidad y de ver tus deseos materializados sea el cual sea tu deseo pero sobre todo mucha abundancia y bienestar material algunos os vais a hacer algún cambio de imagen vais a hacer cambios en la ropa en la forma de vestir vais a hacer cambios para sentiros mejor como más atractivos vais a tener esas ganas de renovarse de cambiar de cambiar vamos a ver vamos a seguir tenemos la carta del sumo sacerdote tenemos el 9 de copas y tenemos aquí una sota de copas bueno esta sota de copas me me transmite que en un futuro próximo alguien se va a acercar a ti para hacerte una propuesta o bien de empezar una amistad una comunicación a salir una relación en tu futuro próximo no con las cartas que tengo ahora mismo no veo que sea algo inminente pero bueno ya tenemos ahí un indicio de que alguien va a estar interesado en hablarte de sus sentimientos que tú le gustas que tú le atraes y esta persona tiene esos sentimientos hacia ti así que por lo menos sabemos que hay alguien por ahí que se está interesando en nosotros la carta de la energía del 9 de copas pues es bienestar es tener los recursos también materiales para hacer muchas cosas es algunos sueños que tenemos que los vamos a ver realizados que los vamos a ver cumplidos y la carta del sumo sacerdote de la carta del papa nos está diciendo que tenemos que reajustar un poco un poco nuestro nuestra forma de pensar o nuestra forma de actuar porque algunos puede que hayas tenido esa esa pérdida de equilibrio o de paz interior y hay que hacer ahí como un pequeño reajuste 3 de gastos 5 de oro 4 de copas mira de momento de momento en en los próximos acontecimientos que es lo que estamos viendo no te sale una relación sentimental habrá un acercamiento de una persona pero en un espacio de aquí a cuatro meses es lo que me están diciendo las cartas de cuatro meses o así es cuando conocerás a alguien no es algo inminente que es lo que estamos viendo acontecimientos más próximos vale entonces bueno cuatro meses no es algo tan próximo tampoco es tan tan lejos lo que pasa que bueno cuando queremos una cosa pues la queremos ya mismo no nos gusta estar esperando sobre todo cuando no nos gusta la soledad cuando no disfrutamos de la soledad que nos gusta vivir en compañía que nos gusta sentir el amor que nos gusta estar enamorados que nos gusta tener pareja entonces esto puede ser mucho tiempo de acuerdo ahora tu situación económica se va a a mantener bien se va a mantener estable y además va a haber una mejora muy fuerte con esa energía de la emperatriz o sea que en el momento porque la emperatriz nos ha salido un poco lo que va a venir en tu futuro próximo y actualmente que tenemos el cinco de oros es un momento de controlar muy bien lo que hacemos con el dinero porque estamos muy justitos muy justitos puede que haya una pérdida por algún tipo de inversión por algún tipo de engaño de que te vengan a ofrecer un producto de que inviertas no es momento de invertir porque lo podrías pasar francamente mal aunque te viene muchísima abundancia y te viene cosas muy buenas con la emperatriz te viene la abundancia pero en el momento actual el presente es que las cosas no están tan bien económicamente así que precaución y enfócate en estar tú bien en tener equilibrio y en tener paz interior y las cosas empezarán a llegar solas porque todo llega a tiempo divino ni antes ni después eso y bueno para todas las personas que habéis llegado hasta aquí a escuchar lo que es la lectura pues ahora os voy a a dar la oración de metafísica es una oración muy potente pero comentaros algo orar es algo muy simple y normalmente lo hacéis complicado orar no es pedir nunca nada a Dios porque yo sé que muchas personas ay Dios mío dame un trabajo ay Dios mío que tenga para pagar esto ay papá Dios quiero una casa no 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 hay que pedir absolutamente nada y hay que orar todos los días mira a veces solamente con que tú pienses en Dios ya estás orando con que tú leas un pasaje de la Biblia ya estás orando con que tú leas algún trocito de un libro espiritual ya estás orando fíjate que simple y que sencillo es solamente con que pienses en Dios en vez de pensar en tu problema aleja el pensamiento del problema y piensa en Dios y verás como el problema se soluciona y ahora sí ahora te voy a dar la oración y también te voy a dar unos tratamientos para que hagas ¿de acuerdo? mira yo soy espíritu divino en Dios vivo me muevo y tengo mi ser soy parte de la autoexpresión de Dios y por eso expreso perfecta armonía yo individualizo la omnisciencia yo tengo conocimiento directo de la verdad tengo perfecta intuición tengo percepción espiritual yo sé Dios es mi sabiduría de manera que no puedo equivocarme Dios es mi inteligencia de manera que siempre pienso en la forma correcta no hay pérdida de tiempo pues Dios Dios es el único hacedor Dios trabaja a través de mí de manera que siempre trabajo correctamente y no hay peligro de que obre equivocadamente pienso lo correcto en la forma apropiada en el momento adecuado mi trabajo siempre está bien hecho pues es el trabajo de Dios el Espíritu Santo está inspirándome continuamente mis pensamientos son frescos nuevos claros poderosos con la grandeza del omnipotente mis plegarias son más manufacturas del Espíritu Santo poderosas como el águila y mansas como la paloma salen en nombre de Dios mismo y no pueden retornar a mi vacías lograrán lo que yo deseo y prosperarán en aquello a lo que las envío doy gracias a Dios por esto no se te olvide agradecer mira cuando tú estés delante de alguna situación complicada compleja mismamente una avería algo que se te estropee que pueda ser casi un caos porque hay veces que se averían las cosas y es un caos en nuestra vida o una situación compleja o complicada un asunto complicado que tengas que resolver que no sepas cómo resolver o cómo salir de esa situación vas a hacer lo siguiente vas a pronunciar estas palabras bendigo el bien en esta situación y quiero verlo solamente tienes que pronunciar esto bendigo el bien en esta situación y quiero verlo mira porque todo contiene el positivo y el negativo y tú al bendecir el bien aumentas el positivo y al querer verlo se manifiesta y verás cómo todo se disuelve por arte de magia el conflicto desaparece la avería se repara rápidamente es que cuando yo digo muchas veces que los milagros existen es que es así verás cómo va a cambiar tu vida va a cambiar con estas cosas las cosas que te estoy enseñando van a cambiar muchas cosas en tu vida mira cuando tú estés atravesando una situación que te preocupe porque tienes algo que pagar y ves que no tienes lo suficiente para hacer frente a una factura a un pago pues mira no te mortifiques porque tienes por delante a lo mejor un pago la semana que viene el mes que viene el año que viene o incluso mañana mismo pues tú di lo siguiente hoy todo está cubierto mira esto es porque mañana tu mañana no existe aún tu ayer ya pasó tú no tienes sino hoy y yo te apuesto y te aseguro y estoy convencida de que hoy todo en tu vida y en tus circunstancias está cubierto mañana será nuevo hoy la semana que viene se convertirá su tiempo en hoy el mes que viene y el año que viene tienen que llegar a ser hoy y es una ley universal que hoy no puede faltar nada la ley de oferta y demanda la ley de atracción la ley de providencia divina ya han suplido todo lo que puede hacer falta hoy y todo lo que sea necesario para el día de hoy repite hoy todo está cubierto dilo todos los días hoy todo está cubierto tu vida va a cambiar muchísimo con estas pequeñas enseñanzas que yo te doy de acuerdo no te olvides de orar todos los días y de estos dos pequeños tratamientos que te he dado van a mejorar tu vida muchísimo bueno recordaros que yo estoy regalando una lectura mediante un sorteo y para todas las personas que queráis participar pues tenéis que suscribiros al canal estar suscritas y tenéis que dejar un comentario y con eso ya estaréis participando de esta lectura que yo estoy regalando una lectura personalizada conmigo totalmente gratis bueno mi deseo para todos para todas las personas que me estáis escuchando en estos momentos es que tengáis muchísima prosperidad muchísima felicidad muchísimo amor muchísima salud ese es mi deseo para todos vosotros que Dios bendiga vuestro bien y te déjou toda mi paz y te déjou